Es lo justo. Son impuestos. Nos graba el Saran... ...y yo lo grabo a él. Qué hermosa chica Danita usará estos impuestos, Sanzo. Es para comprar armaduras. Armaduras para protegernos de las lanzas filisteras. ¿Necesitas protección? La mujer que domina a quien domina las cinco ciudades... ...debe ser muy rica. ¿Dónde está lo demás? No está muy lejos. Posiblemente la conozcas porque durante época cercana... ...a la pascoa, la televisión abierta pone en su parrilla de programación... ...en la película Sansón y Dalila, de Ceci Primae. Si ya estás suscrito a este canal, es probablemente... ...has visto mi análisis sobre la historia de la mujer... ...que traicionó a uno de los últimos hijos de Israel. Pero la cita de hoy no está relacionada directamente... ...con la antigüedad del pueblo de Dios... ...sino con la actriz que interpretó... ...a la mujer fatal por excelente. Este video que estás viendo... ...es posible por la faceta desconocida... ...de la actriz histórica más bella del cine... ...y que hoy conocerás. ¿Preparados? El Lamar nació con el nombre... Fue Eva María Kistler en una familia judía... ...el 9 de noviembre de 1914... ...en el Imperio Austrohúngaro... ...cuando el mundo llevaba... ...uno de mis estudiantes... ...Col of Tudy, edición Gran Vierta. Tuvo su niñez en una familia de empresarios... ...y en los primeros años escolares... ...los profes de Hedwig le dijeron a sus padres... ...que la niña era mucho más... ...que una alumna con nota de nota... ...sino que era súper dotada. Cuando tuvo que hacer admisión... ...para la universidad... ...ella se encantó por estudiar una ingeniería... ...lo cual para inicio del siglo XX... ...era extraño... ...que una mujer atractiva... ...estudiera una carrera llena de nervios. Pero en sus años de universitaria... ...descubrió que le gustaba hacer cosas... ...frente a la cámara... ...pero como no existía el internet... ...mucho menos Instagram... ...lo más parecido... ...era ser actriz de cine... ...por lo que dejó el sueño de ser ingeniera... ...para estudiar teatro... ...en la escuela del prestigioso director... ...Max Reinhardt. Sus primeros trabajos como actriz... ...fueron en la película... ...Gale of Their Strap... ...del director... ...George Hacoby... ...y luego realizó pequeñas intervenciones... ...en cintas de producción checa... ...como... ...Dye... ...Blame... ...el primer película... ...con un desnudo completo... ...donde nadaba en un río... ...además de una escena apta... ...para mayores de edad... ...porque tuvo que fingir... ...que estaba gozando un... ...y... 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 ...aunque la escena para adultos... ...se puede conseguir en YouTube... ...sin restricción de edad... ...porque tampoco se muestra la cajeta... ...aun así le valió condenas sociales... ...de varios sectores... ...desde el grupo de oración... ...de doctora abuela católica... ...hasta el nuevo Vaticano... ...los padres de Hedy quedaron escandalizados... ...cuando fueron al cine... ...a ver la peli de su hija... ...y tuvieron que soportar... ...las críticas a los kilómetros de sus familiares... ...la iglesia... ...y demás público de moral intachable... ...quiero que pienses... ...que si... ...a tu prima divertina... ...que hace ONLY... ...para pagarle la universidad... ...tus tías mayores... ...la desacredita especialmente... ...siendo la sociedad actual... ...una habitual... ...que tiene erótica... ...imagina... ...lo que debió hacer para Hedy la mar... ...en aquellos años... ...porque en los años 30... ...el contenido picarón... ...era casi imposible... ...obtenerlo... ...de forma legal... ...y sabe... ...pare ganando... ...jajajajaj... ...jajajaj... ...¿qué es eso?... ...PareCIó... Aunque ella quería dedicarse a realizar más películas, pero sus papás pensaban que, entrando a la vida en serie, Hedwig volvería a los caminos. Pero llamar a esa unión matrimonio es una falta de respeto a la libertad personal, porque Hedwig sufrió maltrato con Fritz, porque el infeliz intentó hacerse con todas las copias de su película erotizante, ya que se sentía inseguro de que otras personas vieran lo que se estaba comiendo, además de darle la regla que solo podía bañarse en frente a su hijo, para evitar que otro se metiera a irse con ella, y además debía acompañarlo a todo evento social para que sus amigos vieran que tenía un traje en casa, lo cual es irónico, porque temía que ella lo abandonara. Hedwig tenía sus caramelos en los infiernos, porque por fuera parecía haber pegado la lotería dentro de un sugar dive, pero que la tenía más vigilada a que madre superior a su perdizante un campamento de castidad para el infierno. Pero la gota de leche condensada que grabó el vaso fue que Fritz hacía negocios con el gobierno de Olgito, micro bigote en Alemania, y con el maestro Juan Domingo Perón en Italia, y ella olía muy mal de sus tratos comerciales, porque aunque su personaje femenino más famoso era Filisteo como Dagón, la actriz que le daba vida era judía como la menorada, por lo que los negocios de su marido perjudicaban a su pueblo y viendo que no era feliz, se decidió huir antes de que la llevaran a las cámaras, los gas y la brisa mortal. Pero su vida no fue fácil porque tuvo que hacerlo en un viaje de negocios donde se tiró por la ventana del hotel y para evitar que le quieren autógrafos en la calle, se disfrazó en cama, porque los guardaespaldas la persiguieron por Europa y después de eso tomó un tren para irse a Francia y de ahí irse a Gringolandia en barco. No se llevó muchas cosas, pero para financiar el paseo forzado, fue empeñar las joyas que tenía para tener un cinco en la bolsa y hacer el esforzito. Mientras iban cruzando el charco atlántico, conoció al productor cinematográfico Miss B. Major, que le ofreció un muralito en Hollywood, pero el único requisito que le pidió fue que se cambie a su nombre artístico para evitar ser relacionada con la película que su tatarabuelo veía a escondidas. Y es así que Heddy Kistler se convierte en Heddy Lamar, ganándose el arroz y los frijoles en películas como Camarada X, Sé Mujer del Amor, Noche del Alba, Pasión que Redime y San Cine. Pero además de hacer cine, durante la pausa forzada por la Segunda Guerra Mundial, Heddy ofreció servicios como científica al gobierno de Estados Unidos, y la ubicaron en el Departamento de Tecnología Mundial. Pronto se dio cuenta que las señales de radio que usaba el ejército para guiar, los torpedos eran fáciles de aceptar por cualquier idiota, y junto al músico George and Payne, desarrolló un sistema de detección de torpedos teledirigidos. Inspirado en un principio musical, este funcionaba con 88 frecuencias, las equivalentes al azteco del pianito, y era capaz de resaltar señales de transmisión entre las frecuencias del espectro magnético, para especializar a la Wetmash, un ejército alemán. Los militares estadounidenses no les ayudan a la ciencia de vanguardia y no utilizaron su invento hasta 1962, cuando hubo la crisis de misiles en Cuba, donde Estados Unidos casi se va a los vanguardias directos con la Unión Soviética. Hello, Cuba. Estados Unidos. Eh, sé que nuestra relación ha sido un poco complicada durante muchos años, yo te ayudé con tu revolución y tú decidiste hacerte comunista. A día de hoy, este método se emplea para los sistemas de procesamiento porcentaje, como el GPS, el YouTube, métodos autófonos de emplea, y fue el precursor de Modify que usas para ver misiles. Pero además de triunfar en el cine y la ciencia, Lamar no tuvo mucha suerte en el amor ni en su vida personal, haciendo cumplir una vieja aportesía de que la suerte la fea, la bonita se la desea. Se casó seis veces y en todas les fue como un quebrado, y cuando ya no la contrataban para hacer Bates, se hizo adicta a las pastillas, y hasta le dio por robar picaritas en las conferías de los barrios del High Class, siendo puesta para la pared varias veces. Se encerró en su casa y se hizo una amargada, que incluso cuando reconocieron su aporte a la creación de Modify, ella dijo que ya era hora y empezó a tardar solo un poco. El 19 de enero del año 2000, Lamarca se llevó a Dalila para que la acompañaran en más allá a Sansón, porque Víctor Maduro, el actor que interpretó, había muerto un año antes. Si te ha gustado este video, dale like y compártelo con tus amigos, si quieres apoyar mi trabajo y no se desee con el video anterior, te recomiendo suscribirte. En la descripción te dejo mis redes sociales para que puedas estar en contacto conmigo, que llegue el público en mi día a día, y de muchas maneras me estaba en contacto conmigo. Te lo ha contado Adrián, y te deseo, dulces y sueños. Adiós. Adiós. Adiós.